Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono inteligente o su tablet, lo pueden hacer también vía streaming a través de la página www.ucsgrtv.com. Y como siempre, durante el día de hoy en nuestro programa, vamos a atender sus consultas tanto a través de nuestra línea telefónica 042-221618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook en arroba Viva Mejor TV. Como es lo usual, el día de hoy tenemos un tema muy interesante para ustedes y sobre todo para las parejas, dado que vamos a hablar un poco sobre qué sucede cuando hay problemas cardíacos y si esos problemas cardíacos afectan o no la vida en pareja y de qué manera lo afecta y, por supuesto, cómo afrontar dichos problemas si es que los hay. Y como siempre, vamos a tener un enfoque multidisciplinario, vamos a tener invitados que nos van a dar su perspectiva desde el punto de vista desde la cardiología, desde el punto de vista de la psicología y la sexualidad y, por lo tanto, me gustaría que aprendan mucho de lo que se va a hablar el día de hoy y estén atentos a nuestro episodio de hoy. Entonces, antes de presentarles a mis invitados, ¿qué les parece si revisamos una pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Problemas al corazón y la vida en pareja. Las relaciones sexuales es uno de los principales complementos en pareja, incluso para aquellos que sufren de algún tipo de problema al corazón, pues mucho se dice que los que padecen de esta enfermedad no pueden disfrutar de su actividad sexual, sobre todo los hombres, al momento de no poder tener una erección por problemas físicos, en donde en ocasiones se va perdiendo el apetito sexual por las rutinas médicas. Las cuestiones psicológicas también influyen el momento de sentir vergüenza por lo que se está pasando y no afrontarlo yendo donde un especialista, ni tampoco dialogando con el cónyuge, provocando de esta manera un estado depresivo. Los mejores consejos para mantener una vida en pareja normal, pese a los problemas del corazón, es escogiendo el momento idóneo para tener relaciones, es decir, cuando se esté lo suficientemente descansado y no en un estado de tensión. La temperatura es importante, ya que no se recomienda estar en habitaciones ni tan calientes ni tan frías. La comodidad es otro factor que interviene, debido a que se sugiere no hacer posiciones bruscas, que provoquen cansancio. Bien amigos, como les ofrecí voy a proceder a presentarles a mis invitados. Primero que nada a mi querido amigo el psicólogo Rodolfo Rodríguez, que para todos ustedes ya no es alguien desconocido. Gracias Rodolfo nuevamente por acompañarnos. Él hizo sus estudios de psicología en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, tiene una maestría de sexólogo en educación sexual y terapia de pareja en la Universidad de Huelva en España, estudió en Estados Unidos en la Universidad de Phoenix, California en Psychology of Human Sexuality y tiene experiencia en áreas de talento humano en multinacionales y es el actual presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Sexología y Educación Sexual. Muchas gracias nuevamente Rodolfo, ya ustedes lo conocen, incluso está colaborando con nuestro programa. ¿Qué tal la experiencia de tu primer episodio la semana pasada? Muchas gracias, bueno muy gratificante, la verdad es que es bastante interesante estar en los dos puestos, tanto como invitado, como entrevistador y bueno, me siento como en casa, aquí en Viva Mejora, así que es algo que definitivamente a nosotros nos permite crecer mucho junto con nuestros televidentes, que cada vez se conectan más y están interesados en nuestros temas. Perfecto, y el día de hoy pues Rodolfo, tú nos vas a ayudar dando tu perspectiva desde el punto de vista psicológico y cómo puede afectar estos problemas, estamos hablando, cuando hablamos de problemas del corazón, no solamente nos referimos a problemas emocionales, ¿verdad? Estamos refiriéndonos específicamente a trastornos que afectan nuestro órgano, el corazón, y cómo estos trastornos cardíacos, por ejemplo un infarto o algo por el estilo, puede afectar la vida en pareja, las relaciones sexuales y demás. Entonces, para empezar este tema quisiera, Rodolfo, que nos comente si tú tienes algo de experiencia, en esto han habido casos... Gracias. 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 Lo dices tú, ¿no? Así es. Y lo más preocupante es cuando se automedican. Ya. Existen por lo general estos dos casos que son de los que más salen a relieve, del que se medica para tener un buen performance o del que evita en muchos aspectos esto, porque ya comienza a sentir, doctor, siento presión en el pecho, me ahogo, y comienzan a tener problemas en la intimidad. Ok. Entonces, ahí lo que usualmente hacemos los psicólogos es hacer el equipo multidisciplinario, derivarlo a un cardiólogo, como quien nos va a acompañar, y se le dice, hágame una valoración. Ok. Obviamente eso viene acompañado de exámenes laboratorios. Por lo general, por lo general suelen salir resultados negativos, nada absolutamente que nos llame la atención, pero casi siempre si sale algo clave, que es en la parte de exámenes laboratorios, donde hay triglicéridos y demás factores elevados, que eso obviamente pueden afectar. Ok. Es como tener un carro, no hacerle chequeos, solo meterle gasolina, evidentemente no va a tener un buen performance, entonces lo importante aquí es que mucho de esto tiene origen psicológico, gran parte de las disfunciones sexuales vienen a nivel mental. Ya. Por eso es importantísimo que alguna persona que tenga alguna de estas sintomatologías, que esté sintiendo algo así o que conozca a alguien, acuda a un especialista para una valoración, y lo más importante que buscamos siempre, así como decimos de vida mejor, es la prevención, es decir, los controles periódicos anuales, sobre todo cuando tú tienes antecedentes en tu familia. Ahora, acabas de mencionar algo también muy interesante que es el tema de la automedicación, ¿sí? Tienen desde el consumo de viagra, sea alista la filo, o inclusive potenciadores sexuales. Ok. Cuando hay personas que, por ejemplo, tienen esta situación en su cabeza, que sus familias tienen esto dicen, yo voy a tomar esto para evitarlo, desde ahorita, para ser mejor, y otros dicen, al contrario, no voy a tener tantas relaciones porque me da miedo. Ya. El miedo bloquea y la ansiedad a veces hace que se automediquen. Entonces, hay parte farmacológica, que es sumamente delicada, eso debe estar muy bien especificado por un especialista, y la otra que son los potenciadores que vienen desde las típicas sustancias de suplementos nutricionales, que son para potenciar y demás, que también pueden traer efectos colatoriales si es que no están siendo asesoradas por un especialista. Por eso es que, inclusive, en estos tónicos que venden muy frecuentemente, que son de venta libre, así es, en shots, en pomos y demás, que son para tener mejor performance, se recomienda que sea bajo un especialista que lo pueda ver. Entonces, eso es importante porque las personas usualmente buscan esto para tener un buen desempeño abajo, a nivel genital. Cuando es la sexualidad, es todo. Ok, Rodolfo, tenemos una llamada precisamente en este momento para que queremos atender. Hola, muy buenos días. Hola. Bienvenido, amigo. Cuéntenos, ¿cómo podemos ayudarlo? Mi nombre es Eduardo, me estoy llamando de la península de Santa Elena. Gracias a ustedes que nos permiten... Gracias a ustedes que nos permiten... Gracias a ustedes, Eduardo, por favor. ...conceptos, el tema que están tratando. Quería saber en relación a... Si bien, el especialista no es cardiólogo, pero quería saber lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando existe un diagnóstico supuestamente acertado, pero que en la realidad, con el traspasar de los tiempos, no lo es? Me estoy refiriendo es, por ejemplo, a una persona que a lo mejor está pasando los 40 años y le diagnostican hipertensión arterial. En este caso, por ejemplo, lo que yo puedo auscultar, que puede saber el psicólogo, ¿qué grado de importancia se le puede destinar a los diagnósticos que pueden ser acertados como pueden ser equivocados? Teniendo en cuenta que la persona, lógicamente, en el instante en que ingiere determinado medicamento, puede tener consecuencias negativas más que positivas. Entonces, ¿en qué sentido podemos hacer, en qué forma podemos solucionar una presunta hipertensión cuando en realidad no existe? Gracias, buenos días. Muchas gracias por su consulta. Y no se preocupe, Eduardo, que en unos minutitos más nos acompaña un cardiólogo para que desde el punto de vista también ya de la cardiología pueda complementar un poco más la respuesta a su pregunta. Pero desde el punto de vista de la cuestión psicológica, porque él habla de una supuesta hipertensión, entonces estamos hablando de una situación que realmente parece que no se ha confirmado, ¿no? Entonces, ¿cómo puede eso afectar también desde el punto de vista psicológico? Sí, eso es importante. Desde un diagnóstico en el cual el paciente, el usuario, no está del todo convencido, deben tener sus motivos, Eduardo, gracias por hacer esta observación. Ahí lo que se recomienda es tener una segunda opinión, algo que te permita asegurar ese diagnóstico con la finalidad de que lo que está prescribiendo el especialista sea administrado de manera correcta y no afecte tu nivel de vida íntima. Ahora bien, la parte psicológica, ¿cómo afecta esto? Por lo general, los especialistas médicos, cuando prescriben estas drogas, tienen en consideración muchos aspectos, tanto los positivos, es decir, los beneficios que te va a dar la medicación, como los posibles efectos adversos o secundarios que se puedan presentar. Ahí usualmente, cuando existe un cuadro de hipertensión que esté afectando la vida en pareja, por lo general también entramos los psicólogos a acompañar ese proceso, es decir, al proceso de educar y reeducar en cómo es la vida íntima, incluso con esta medicación dentro de tu organismo, para que eso no afecte y al contrario puedas tener una vida sexual e íntima placentera que sí es posible. Ok, Rodolfo, muchas gracias. Y me están diciendo que pues tenemos que hacer una pequeña pausa, amigas, amigos. Eduardo, no se vaya, tampoco se desconecten ustedes, amigos, que al regresar de esta pequeña pausa vamos a tener también la presencia de un especialista en cardiología que va a complementar mucho más este tema interesante para ustedes. Así que enseguida regresamos. Problemas cardíacos y la vida en pareja. ¿Cómo estos problemas del corazón pueden afectar la relación que hay entre las parejas? Y para conversar sobre esto pues tenemos dos invitados, ya Rodolfo Rodríguez lo presenté hace unos minutos en el bloque anterior que es psicólogo especializado en sexología y en este momento se acaba de incorporar a nuestro escenario pues el doctor Gabriel Yofre Rodríguez Sarmiento. Él es titulado de aquí de la Facultad de Ciencias Médicas en la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene un diploma superior en docencia universitaria de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. Es magíster en Gerencia y Administración de Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Es magíster y especialista en cardiología de la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires, Argentina. Además tiene fellowships en ecografía y doble vascular periférico, ecografía de estrés y ecografía transesofágica. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos. Y bueno, pues en el bloque anterior al finalizar tuvimos la consulta de nuestro amigo Eduardo que nos llamaba desde Santa Elena y él tenía la inquietud sobre la medicación que se recibe para el tratamiento de la hipertensión arterial cuando, bueno, él decía una supuesta hipertensión y pues el desarrollo normal de las actividades sexuales, digamos, o del performance entre la pareja. Entonces, me gustaría, Gabriel, que nos comentaras un poquito si realmente la medicación que usualmente se consume para el tratamiento, no solo de la hipertensión, sino tal vez de otros problemas cardíacos, podría afectar la vida sexual de la pareja. Gracias. Buenos días primero por la invitación. Gracias Rodolfo también. Bueno, lo primero que hay que saber, lo que preguntó Eduardo, es que primero tienen que hacer un diagnóstico definitivo de hipertensión, si el paciente es o no es hipertenso. Entonces, de ahí partimos. Cuando ya el paciente se diagnostica como una hipertensión, hay que ver qué medicamento específicamente es para el paciente. Porque hay medicamentos que no va a afectar en ningún problema en la parte sexual y medicamentos que sí. Ok. Entonces, si es que es un paciente que va a recibir alguna medicación que pueda afectar la vida sexual, se le va a comunicar al paciente, se le va a decir al paciente que va a recibir este tipo de medicación, que el efecto adverso es mínimo, pero se le tiene que advertir. Hay pacientes que no tienen ese efecto adverso y hay pacientes que sí. Gabriel, te interrumpo un momento ahí porque tú bien lo has dicho. Hay que primero que nada diagnosticar definitivamente la hipertensión. Es decir, no existe esto de una supuesta hipertensión. Si ya ha habido una valoración cardiológica y se ha dado el diagnóstico, se supone que se ha hecho todo lo necesario para confirmar que existe ya esta condición instaurada. Te lo digo porque, bueno, pues la presión arterial es algo que varía a lo largo del día y no porque uno se tome la presión en un momento determinado en el día y aparentemente esté elevada. No necesariamente eso es un dato definitivo que lleva al diagnóstico de hipertensión arterial, ¿verdad? Así es, así es. Primero, no existe una hipertensión intermedia, ¿es o no es hipertensión? Ok. Bien, entonces existen estudios complementarios donde uno determina cuando es hipertenso y lo que hace el médico aparte, que es lo fundamental, la parte clínica cuando examina al paciente son los estudios complementarios donde uno diagnostica la hipertensión. Y ahí si ya diagnostica la hipertensión, bueno, tiene que empezar a tomar medicación para la enfermedad. Claro, y ahí en adelante pues uno tendría que aceptar que efectivamente tiene ese diagnóstico y lo digo porque muchas veces uno entra en un estado como de negación, ¿no? Y más que nada porque estamos hablando de condiciones que la mayoría de las veces no provoca molestias. Uno puede ser hipertenso y no tener ningún síntoma, ¿verdad? Exactamente, como se llama la hipertensión, una enfermedad silenciosa, ¿no? Así es. Que se presenta ya cuando el paciente presenta síntomas. Correcto. Sí, entonces lo que uno tiene que educar al paciente es que no solamente consiste en tomar su medicación, sino cambiar un poco el estilo de vida de eso. Porque la hipertensión se va a formar siempre por los factores de riesgo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el sedentarismo, la mala alimentación, el tabaquismo, el alcohol, el estrés también es un factor de riesgo, los antecedentes familiares, los problemas de colesterol desencadenan esto o una hipertensión arterial. Ok, ahora, complementando un poco tu respuesta, quisieras que nos expliques un poquito si es posible que una persona hipertensa que esté recibiendo algún tipo de medicación para el tratamiento de su hipertensión pueda a su vez consumir otro tipo de, como decía Rodolfo, potenciadores, ¿verdad? El tema del performance sexual. ¿Es posible eso o está completamente contraindicado? Sí es posible. Primero, si va a recibir alguna medicación para mejorar su vida sexual, lo que hay que hacer primero son estudios complementarios. ¿Por qué? Porque esta medicación está contraindicada en ciertas enfermedades, ¿sí? Como por ejemplo las cardiopatías congénitas, ¿sí? Más que todo del ventrículo derecho. Segundo, cuando toman medicamentos como por ejemplo los nitritos, que van a producir una sinergia, o sea, van a sumar y van a hipotensar al paciente, y eso está contraindicado. ¿Por qué? ¿Por qué son vasodilatadores? Vasodilatadores, exacto. Y eso tiende a bajar la presión. Exactamente, igual como los inhibidores de la fosodioterasa, como en este caso el silenafil o el Viagra, que es un vasodilatador que disminuye la presión y le potenza y al paciente le va a hacer un daño en vez de un bien. Dicho en otras palabras, lo que estuviera sucediendo ahí es que si tú le das, por ejemplo, si estás tomando una medicación que es vasodilatadora, que es para la presión arterial, y esa persona además consume, por ejemplo, Viagra o cualquier potenciador similar, que también tiene un efecto vasodilatador, se suman los efectos y eso más bien en vez de beneficiarlo, le puede bajar mucho la presión y eso puede obviamente hacerlo sentir mal. Exactamente. Entonces ahí lo que uno se hace es regular la medicación, disminuir el hipotensor y darle a la otra medicación. Y de ahí, por ejemplo, cualquier paciente puede tomar cualquier potenciador sexual, pero siempre indicado por un médico. No ir a la farmacia y decir, deme tal cosa, porque por ahí lo leyó. Exactamente. Y lo que yo tengo muchos pacientes es que siempre lo tratan de mezclar con el alcohol o con sustancias tóxicas, donde eso está totalmente contraindicado y eso no se debe hacer, por eso son las muertes súbitas que producen a los pacientes. Y eso, bueno, la mayoría de algunos pacientes que no lo saben. Y ahora, una cosa también interesante y quisiera saber si es un mito o una realidad, es que uno a veces ve en las películas o en las series, ¿no? Cómo llegan las personas a la emergencia con dolor en el pecho y que supuestamente estaban en pleno acto sexual y que ese dolor había sido desencadenado, por ejemplo, justamente por consumir uno de estos medicamentos potenciadores, como el Viagra. ¿Eso es factible que el medicamento potenciador desencadene un problema cardíaco o ya había de por sí un problema cardíaco que simplemente se vio, digamos, exacerbado por el ejercicio físico que implica el acto sexual más el consumo de algún potenciador? Claro. Puede producir el dolor de pecho o ir a la emergencia por esto porque la mayoría de pacientes lo que hace es tomar la medicación sin una previa revisión del médico. Entonces se automedica. Entonces ahí es cuando vienen las complicaciones. Entonces si el paciente fue a una consulta médica y fue diagnosticado alguna enfermedad y le indicaron la medicación, no hay ningún problema, pero no es un mito. Si hay pacientes que se automedican el Viagra, toman alcohol o no lo toman y van a la emergencia con dolor de pecho porque sí puede producir eso por el efecto vasodilatador que ya lo habíamos conversado. ¿Y puede llegar a estar contraindicado el sexo en algún problema cardíaco? La única forma de que esté contraindicado el sexo en problemas cardíacos es cuando un paciente haya tenido alguna enfermedad cardíaca severa que le imposibilita la vida normal y habitual. Por ejemplo, si un paciente sufrió cualquier enfermedad cardíaca, lo que se debe hacer es, por ejemplo, si el paciente puede subir dos pisos de una escalera o caminar 10 cuadras en 15 minutos sin dolor de pecho, sin sentir ningún síntoma o falta de aire, puede tomar cualquier medicación y no hay ningún problema. Ningún problema. Muy bien. ¿Qué les parece si ahora atendemos una consulta que tenemos en redes sociales? Perfecto. Bien. Vamos a leerla. Mi esposo tiene diabetes y últimamente utiliza Viagra. Antes no tenía presión alta y últimamente le ha dicho el médico que tiene presión alta. ¿Es por el Viagra? Ah, bueno, pues esto se relaciona un poquito con lo que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? En este caso, nuestro amigo o amiga que acaba de hacer la consulta, pues, está preocupado de si es el Viagra el que le ha desencadenado la diabetes y la presión alta en este caso. Bueno, la diabetes ya la tenía aparentemente. Entonces, ¿puede el Viagra desencadenar una presión alta? No, no puede desencadenar. No, lo que pasa es que, bueno, la diabetes es como otra enfermedad crónica que va a afectar muchos órganos, en este caso el riñón también, el corazón, y eso puede desencadenar una hipertensión. Pero en este caso el Viagra no. Correcto. Ahora, de hecho hay que comentar que el Viagra en su momento era un medicamento que estaba diseñado justamente para tratar ciertos problemas coronarios, ¿verdad? En el corazón, y que después fue que se dieron cuenta que tenía este efecto a nivel de, digamos, las personas con disfunción sexual, concretamente con su capacidad eréctil. Y por eso es que pasó a hacerse famoso justamente para este tipo de condiciones. Ahora, Rodolfo, y justamente viendo un poco la perspectiva de nuestra amiga que hace la consulta, que se preocupa por su pareja que tiene diabetes, que tiene hipertensión, y conectándolo con la pregunta que le hice hace un momento a nuestro amigo Gabriel, a veces las parejas como que se preocupan mucho y comienzan a decir, no, pero es que cuidado, se te sube la presión. A limitarse. Sí, claro, ¿no? Entonces se pone la pareja un poquito meloso, cariñoso y ya te van a ir como poniendo pausa, ¿no? Exacto, restringiendo. ¿Eso es saludable o cómo se manejan esas cosas? Quisiera que nos des un consejo para las parejas en ese sentido. Eso es importante y voy a acotar algo que mencionó Jofre, que es muy acertado y que es lo que usualmente usamos en prevención, más aún cuando hay un tratamiento, es el estilo de vida. Es decir, primero que nada, una vez tenido un correspondiente diagnóstico, saber que si el paciente en este caso es diabético, está consumiendo Viagra y demás, saber que su forma, su estilo de vida tiene que cambiar, cambiar para mejoras, con la finalidad de que todo esto acompañe a tener beneficios, más no a tener situaciones adversas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se explica, por lo general, los pacientes como tener un carro. Tú prendes tu carro en la mañana y quieres arrancar a toda velocidad, el carro lo va a hacer, pero eventualmente vas a complicar el motor y otras partes. ¿Por qué? Porque lo estás arrancando en frío de manera imprudente. El cuerpo humano es similar. Vamos a la llamada. No, termina que enseguida... El cuerpo humano es similar. Para la respuesta sexual humana estamos como condicionados y esa falta de educación sexual, de que el acto sexual tiene que ser intenso, fuerte, rápido, lograr el orgasmo y ese es el éxito. Ok. Esto más se asiente justamente en pacientes con cardiopatías, en donde se les explica y se los reeduca a la pareja, a los dos, en que el acto sexual tiene origen a nivel cerebral y tiene un proceso de excitación, meseta, orgasmo, resolución, donde parte del deseo, las ganas. Y el performance sexual no se mide por la cantidad de orgasmos o orgasmo que tenga tu pareja, sino por el encuentro, la parte íntima, la parte afectiva y que pueden haber pausas, como las pausas activas en los trabajos, en donde eso no significa que haya un fracaso, sino más bien un proceso en donde hay amor y se conecta con la sexualidad. Entonces, ahí la pareja comienza a disfrutar mucho más sin estrés, sin ansiedad y eso beneficia al proceso. Interesante. Ahora sí, Rodolfo, ¿qué te parece si atendemos esta llamada que tenemos en espera? Hola, muy buenos días. Hola, Luis. Estoy llamando desde la península de Santa Elena con el ánimo de hacer una pregunta que creo que es importante. ¿Cómo no? ¿Qué grado de influencia, le pregunto al cardiólogo, ¿Qué grado de influencia puede existir cuando la persona, hombre o mujer, tiene una edad que sobrepasa los 40, 45 o más años? ¿Qué grado de influencia puede existir en el grado de éxito que puede existir en la intimidad de la pareja, hombre o mujer? Y segundo, la parte psicológica, por ejemplo, al doctor, si fuera tan amable. ¿Qué grado de influencia puede existir cuando se trata, por ejemplo, casos que son muy, a lo mejor, muy esporádicos, muy eventuales? Cuando la persona, a lo mejor, sobrepasa los 50, a los 40 o más años y no ha tenido o no ha dispuesto, a lo mejor, de una intimidad antes de realizar su primera intimidad. O sea, no ha existido ninguna experiencia durante ese tiempo transcurrido. ¿Qué grado de influencia psicológicamente puede existir como para poder tener éxito en la intimidad de la pareja? Gracias. Gracias a usted por su consulta, mi querido amigo. Pues bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿verdad? Y al regresar, vamos a contestarle la inquietud que tiene nuestro querido amigo desde el enfoque tanto cardiológico como psicológico. Así que enseguida regresamos y volvemos con más de vida mejor. No se vayan. Gracias. 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 Amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor. Hoy hablando sobre los problemas cardíacos y la relación en pareja, en compañía del psicólogo Rodolfo Rodríguez y el cardiólogo Gabriel Rodríguez. Al finalizar el bloque anterior tuvimos una consulta relativa a cómo influye la edad en las relaciones de pareja, concretamente sexuales. Entonces, primero quiero tu enfoque, Gabriel. Bueno. Desde el punto de vista cardíaco, ¿hay alguna cuestión que realmente con la edad haya que considerar para poder tener relaciones sexuales y que éstas sean satisfactorias? Bueno, la edad va a influir un poco en la parte de la función sexual, sí, pero esto no es que va a contraindicar al paciente poder tener relaciones sexuales. Eso influye más cuando tienen enfermedades cardíacas, ¿no? Pero si está controlable la enfermedad cardíaca no hay ningún problema. Más que todo ahí influye la parte psicológica, porque hay muchos pacientes que dicen, bueno, tengo una enfermedad cardíaca, pero no sé cómo asumirla. Entonces, como el otro, hace un momento lo escuché a Rodolfo, esto es en pareja, siempre en conjunto para que así puedan salir bien los dos. Y esto independientemente de ser hombre o mujer, ¿verdad? Así es. Aunque sí es verdad que hay ciertas condiciones de tipo hormonal, sobre todo que conforme avanza la edad, pues va también modificando el deseo sexual, no solo en la mujer, también en el hombre. No, eso parece disminuir. Disminuye, sí. Van afectando, pero cuando me refería a esto es que cuando no es bien manejado, sobre todo el tema en el caso de las mujeres, de la menopausa y demás, sí puede traer consigo ciertas condiciones, digamos, orgánicas que pueden condicionar, digamos, por parte de la mujer el tema del acto sexual cuando hay resequedad, por ejemplo, vaginal y cosas así, en ese sentido. Pero el tema del deseo, como tú ya lo dijiste, tiene mucho que ver más con lo psicológico, ¿verdad? Que la gente por lo que hace sugestiona y cree que con la edad ya no van a funcionar. Así es. Siguen funcionando. Lo que pasa es que los niveles bajan, pero no desaparecen. Así es. Y se puede trabajar. Ahora, nuestro amigo también preguntaba en relación a la existencia de una primera relación sexual, pero ya a edad, digamos, avanzada. 40 años. Eso es, este, ¿cómo afecta eso, decía él, desde el punto de vista psicológico? Es importante, sucede, sucede, se ven casos. Y ahí algo fundamental, la base es la educación sexual o qué tanto esa persona conoce de su sexualidad, de su cuerpo, de sus necesidades, de sus gustos, de sus preferencias y de lo que no le gusta. Esto, si la persona lo conoce, es más propenso a que cuando tenga su primer encuentro sexual, a los 40, 50 años, si es que se da el caso, pueda empatarse o conectarse más con su pareja. Porque usualmente lo que tenemos en la mente es la parte genital, es decir, el performance sexual o el acto sexual va ligado a los órganos sexuales reproductivos y nos olvidamos de la parte afectiva, nos olvidamos de las caricias, de los abrazos, del preámbulo que es tan importante. Es, como hablamos hace un momento con Joffrey y con usted, doctor, el deseo. Es como tener hambre, comer y después que te digan, te voy a servir un plato gourmet. No, ya no quiero, gracias, por más gourmet que sea, porque ya estoy satisfecho. En el acto sexual es similar. Tú tienes deseo, pero no buscas devorar literalmente a tu pareja al apuro, sino disfrutar. Entonces, en ese disfrutar, cuando tú conectas lo que se llama el placer en la función erótica, a esa edad sobre todo, te permite disfrutar mejor sin necesidad de estar viendo hacia abajo a ver cómo estamos, que es lo que usualmente pasa con los pacientes. Te dicen, doctor, me va mal y todo esto en el acto. Y le pregunto, ¿cuántas veces agachas la mirada a los hombres? Uy, me dice, a cada rato. Es que ahí no estás centrada a tu sexualidad. Tú tienes que centrarte acá arriba, no en concentrarte a pensar, sino en sentir. Y ahí nosotros nos valemos de que el órgano más grande es la piel. Siente. Usa los 10 dedos acá, los 10 dedos abajo. Entonces, comienzas a derivar la tensión y esa ansiastres a otros puntos del cuerpo que van ligado al performance y puedes sentir placer. Y esa sería la recomendación en este caso para poder tener un mejor encuentro. Eso es como estar bailando y estar viéndose los pies mientras uno baila, mientras estar disfrutando. Exacto. O manejando, viendo la palanca de cambio, sin ver hacia adelante. Así es. Es muy parecido. Qué interesante. Bueno, ahora, ¿qué les parece si vamos a leer unos cuantos mitos que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Excelente. Y, bueno, de verdad, definimos si son mitos o son realidades. ¿Qué les parece? Bien. Le damos el primero. Dice, tener relaciones una vez al día es lo recomendable cuando se presentan problemas al corazón. Y, bueno, esto es un mito interesante o una verdad, no lo sé. Vamos a ver qué nos comenta nuestro querido amigo Gabriel. Porque, de hecho, se habla de que las relaciones sexuales son un ejercicio excelente para el corazón. Exactamente. Entonces, pues, en este caso, una persona, por ejemplo, que se entera de que tiene un problema cardíaco o se ha infartado, pues, le va a decirle, me recetó el doctor una relación sexual al día, por lo menos a su pareja. ¿Eso es factible? ¿Puede realmente ayudar? Exactamente. No hay ninguna contraindicación para poder tener relaciones sexuales. Ni que frecuencia, ni que por dos veces a la semana, una vez. Eso lo decide la pareja. Lo que sí pasa cuando hay alguna enfermedad cardíaca, por ejemplo, algún infarto o algo de lo que se recomienda, es dependiendo de la extensión del infarto, de la cantidad que hubo de lesión. Entonces, el médico tiene que orientar a decir, bueno, ¿desde cuándo puedes tener relaciones sexuales? ¿Por qué? Porque si tuvo un infarto pequeño o de moderada intensidad, ya las dos semanas puede, otra vez, reiniciar su vida sexual. ¿Sí? Y más que todo, después, si tuvo un procedimiento invasivo, en este caso, algún cateterismo, que son procedimientos para ver las arterias del corazón. Así es. Entonces, también depende del procedimiento, si se hizo de forma radial o femoral. Entonces, son varios factores que influyen, pero el médico siempre tiene que recomendar. Pero lo general siempre son dos semanas y después de hacer una prueba de esfuerzo, en este caso una ergometría, ¿sí? Si es que está todo permeable, no hay ningún problema cardíaco, puede hacer. Ahora, mi pregunta va dirigida a, no si es que puede hacer, sino al revés, si es que está recomendado tener relaciones sexuales. Sí, sí, está recomendable porque eso va a influir mucho en la unión de pareja, va a tener, a desencadenar, o sea, no va a tener estrés el paciente, no va a pensar en su enfermedad cardíaca y eso le va a ayudar bastante. ¿Y eso valdría como para saltarse el tema del ejercicio físico en general o no? Te lo pruebo de esta manera porque uno dice, bueno, tengo una vida sedentaria, pero tengo sexo, una vez al día eso ya cuenta. Claro, no, eso no influye, eso sí es un mito, eso es diferente, uno siempre tiene que caminar entre 30 a 45 minutos por día y eso es lo recomendable. De hecho, yo creo que es al revés, cuando tú no haces esto, ¿no? De caminar unos cuantos minutos al día, de tener actividad física, pues eso más bien puede afectar tu performance, ¿no? En el momento del acto sexual te vas a sentir más agitado. Estilo de vida. Exacto, más cansado. Entonces, todo va de la mano. Exactamente. Muy bien, qué bien. Vamos a leer nuestro siguiente mito. La vida en pareja ya no es la misma cuando se presentan problemas cardíacos. Y en esto, Rodolfo, quisiera que tú nos comentaras cuál es tu experiencia, porque efectivamente puede ser que al hombre o a la mujer le hayan diagnosticado un problema cardíaco, puede haber sido que haya sufrido de un infarto o cualquier otra situación, ¿no? Esto, ¿cómo impacta a la pareja en su relación? Es como te preguntaba también hace un rato, pues a lo mejor, y por temor, dice, no, ya te infartaste, dale suave, que te puedes volver a infartar, nadie quiere eso. Entonces, uno se comienza a llenar de temores más bien, ¿no? Entonces, ¿cómo se sugestiona? O se sugestiona. ¿Cómo afecta eso a la pareja? Bien, la palabra cambio, por lo general, influye temor. Tenemos miedo a lo que no conocemos. La vida en pareja, después de un proceso de un diagnóstico, de una cirugía, en cuestiones cardíacas, puede ser incluso hasta mejor. Hasta ese punto. El panorama puede ser muchísimo mejor. El cambio se tiene que ir de la mano con la parte médica, que va guiando, y la parte psicológica o terapeuta sexual, que te permite, como mencionamos anteriormente, reeducarte en la parte sexual. Es decir, que la forma en que tú tengas intimidad con tu pareja, a diferencia del antes, tenga ciertas pautas que te permitan tener un mejor performance, pero no solo a nivel genital, sino a nivel de la conexión con tu pareja. Teniendo claro que la función erótica en la sexualidad implica la comunicación, el placer y el amor. La parte comunicacional aquí interactúa interesantemente con los pacientes con cardiopatías y demás, entre el especialista médico, la farmacodinamia, la forma en que se prescriben los medicamentos, el estilo de vida. El placer va ligado a la forma en que encontramos que ese paciente tiene las posibilidades, como decía Joffrey, no hay limitantes exclusivas, de que pueda conectarse el placer que tiene en el acto y con su pareja. Y finalmente la parte del amor, por eso es crucial que en este proceso estén los dos, la pareja. Para que se pueda hacer una sinergia entre ambos, el que tiene el problema, por decirlo así, que realmente ya no es parte de su vida y tiene solución, y la otra persona que suma a que esto se quede hacia un lado, es como decir, pasa la edad y ya no puedo jugar fútbol como antes. Y eso no impide que un futbolista siga jugando, aunque sea recreativamente. Realmente tú puedes seguir en la cancha con tu pareja, lo único es que sabes que tienes que tener ciertas precauciones y lo otro es que puedes potenciar de manera significativa tu encuentro con tu pareja mediante ciertas recomendaciones o incluso técnicas que los sexólogos recomendamos a nivel íntimo, que no solamente tienen que ver con posiciones, como se especula que es el Kama Sutra, sino hay cosas adicionales a ellas. Entonces este cambio puede ser muy positivo para la relación de pareja. Y otra consulta, Rodolfo, ¿y este tipo de eventos que uno puede vivir eventualmente, una enfermedad, etc., pueden afectar también tu desempeño sexual, pero no ya a un nivel estrictamente consciente, sino inconsciente? Es decir, supongamos, bueno, ya estoy bien, me siento bien, estoy con mi pareja, me ocurrió esto, pero no le estoy dando importancia realmente, entre comillas, ¿no? Y eso de repente comienza a afectar y se le comienza a echar la culpa al medicamento que me están prescribiendo para el problema que tengo o a que es un efecto secundario de la enfermedad que tengo. ¿Eso es factible? ¿Se da? Es interesante porque eso es lo que usualmente asociamos cuando hay machismo de por medio o negación. Cuando se tiene una condición como esta, en donde se dice, bueno, ¿sabes qué? De pronto termine muy rápido o de pronto ya no pude más. Debe ser seguramente el medicamento. Ya voy a hablar con el cardiólogo, ¿no? Entonces ahí lo que entra es el equipo multisimilinario, que es lo que usualmente determina la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Es decir, en estos casos se recomienda eso. El cardiólogo es responsable, aumenta la parte farmacológica de todo el caso clínico como tal, pero un acompañamiento cuando hay estas situaciones, porque no es siempre necesariamente, porque como dice Jofre, ellos ya dan la pauta. Ahí lo que se hace es sumar, porque muchas veces esto tiene un impacto psicológico tenaz en el hombre, por lo general, y que obviamente lo puede inhabilitar en ciertas instancias y dejar de lado el asumir la responsabilidad de que no estás implementando los cambios en tu estilo de vida, de tu alimentación, del alcohol, del fumar, del sedentarismo, del estrés del trabajo. Y a las mujeres también afecta, doctor. No podemos dejarlas de lado a las mujeres también, en donde sienten que hay dolor, hay molestias, y muchas veces callan esos síntomas y siguen con su pareja y luego llegan a la consulta y dicen, tengo lesiones, me duele, me incomoda, fijo, y mi pareja no lo sabe. Entonces, por eso es sumamente importante todo esto acompañarlo, como bien mencionaba Jofre, con que el estilo de vida que estés llevando esté en cierto equilibrio, y con la edad que avanza, las cosas pueden ser muchísimo mejor. Tengo pacientes de 90 años, 95 años, que tienen vida sexual más activa que uno. Y es interesantísimo, porque se cuidan y tienen las precauciones necesarias, y han sabido explotar lo que da su cuerpo a esa edad. También saber que al tener problemas cardíacos, esto tiene que cambiar su estilo de vida, y esto es en pareja, y eso va a influir mucho para mejorar la parte de saber que, bueno, tengo una enfermedad, pero puedo saberla llevar, y no que la enfermedad lo lleve el paciente. Y eso es fundamental. Y tú también mencionaste algo al principio del programa en relación a la medicación, que la mayoría de los medicamentos no es que provocan como efectos secundarios cambios, digamos, en el desempeño sexual, pero sí podría haber alguno que otro que tenga algún efecto secundario, y eso normalmente se lo comunican al paciente, ¿verdad? Exactamente. Ok. Específicamente son los beta-bloqueantes, sí, en este caso hay muchos pacientes que toman atenolol, carbedilol, bisoprolol, que esto, el efecto adverso, el más común es la disfunción, ¿sí? Disminuye el apetito sexual. Ok. Entonces, pero es mínimo, es escaso, es un 3%. En algunos pacientes se presenta, en otros no, pero siempre uno tiene que avisarlos. Es decir, es la excepción, digamoslo así. Es la excepción, exactamente. Perfecto. Bien, ¿qué les parece si atendemos esta llamada que tenemos en el perro? Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, mi amiga. Cuéntenos, ¿cómo podemos ayudarla? Gracias. Mi pregunta es, si a pesar de llevar una vida sana, se puede afectar el corazón con problemas, disgustos o tristeza. Ok, muchas gracias, mi amiga, por su consulta. De hecho, es muy interesante y la vamos a contestar luego de esta pequeña pausa. Así que, amigos, no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa. Viva mejor. Gracias. Gracias. Amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Hoy hablando sobre problemas cardíacos y cómo afectan estos a la relación en pareja, en compañía de el psicólogo Rodolfo Rodríguez y el especialista en cardiología Gabriel Jofre Rodríguez. Bien, al finalizar el bloque anterior tuvimos la llamada de una amiga televidente que quería saber si es que los disgustos y las sorpresas podían afectar de alguna manera al corazón. Entonces, quisiera que en relación a esta consulta, pues, Gabriel nos comentes si eso es factible, que un disgusto muy fuerte se te puede afectar el corazón o nos cuéntanos. Sí, hay ciertas patologías que por mucho estrés puede influir en problemas cardíacos. Existe la miocardiopatía de estrés o enfermedad de Takotsubo que fue diagnosticada en el año 1980. Ya. Y eso puede desencadenar. Es una enfermedad no tan frecuente, pero desencadena problemas cardíacos. Pero no a todos los pacientes. Eso no quiere decir que todo paciente que se estresa va a producir eso, ¿no? Eso influye también otros factores de riesgo. Es más común en mujeres a partir de los 50 años, que sean hipertensas, que sean sedentarias y todos los otros factores de riesgo que influyen en esta enfermedad. O sea, el estrés suma. Suma, exactamente. Suma a varios otros factores de riesgo. Y también hay que tomar en cuenta que si hablamos de estrés, estamos hablando de un estrés prolongado. Exactamente. Solamente me estresé por un momento porque vi una determinada situación que ya está superada y que ese estrés en particular fue el que ya me provocó el problema cardíaco. Sino que es un estado prolongado de estrés. Exactamente. Correctamente. Eso es. Así que ahí eso sí puede afectar, pero eso suma como un factor de riesgo asociado a alguna otra enfermedad o factores de riesgo. Entonces, digamos que no es, nuestra amiga hablaba también de sorpresas, ¿no? No es solamente un evento en particular. Tal vez ahí pueda haber eventos que te lleven a un aumento de tu frecuencia cardíaca y demás, que si ya tienes alguna condición cardíaca previa, pues bueno, puede provocarte alguna molestia. Pero no es que en sí esa sorpresa o ese evento específico o ese enojo es el que te desencadenó el problema cardíaco, ¿verdad? Exactamente. Porque ha habido casos y ha habido pacientes en emergencia que llegan después de un disgusto, de algún problema, llegan con dolor de pecho y no sabían que tenían alguna enfermedad cuando tienen un electropatológico, tienen un corazón con algo estructuralmente lesionado. Entonces, ahí uno comienza a investigar, pero eso fue un desencadenante a los otros factores. Es decir, ya tenían el problema y el enojo lo que hizo fue simplemente exacerbar ese problema que a lo mejor hasta ese momento no lo había percibido. No lo había. Correcto. Ahora, Rodolfo, desde tu perspectiva como psicólogo, pues ¿qué puedes aportar en el caso de la consulta de nuestra amiga? Bien. El cuidar el corazón dentro de lo que son disgustos o sorpresas, que podríamos ver desde el punto de vista positivo o negativo, lo importante aquí es saber, como menciona Joffrey, los factores de riesgo. Si tú analizas tu día a día, tu semana, tu mes, tu estilo de vida, ¿qué tantos factores de riesgo tienes como ingrediente en ese día a día? Es decir, estás fumando, estás tomando, te estresas mucho, no te alimentas bien, no haces ejercicio, obviamente lo que tú vas a tener es que aunque tengas una sorpresa maravillosa esperándote en tu casa o una sorpresa dentro del acto sexual, eso puede afectar tu corazón. Lo importante es tener salud y obviamente puede afectar también al psicológico desde el punto de vista que incluso, como decía Joffrey, tengas algo ya precibido o que no tengas nada y estés sugestionándolo para bloquearte a nivel íntimo o sexual o inclusive pensar que tienes una cardiopatía o una cuestión y realmente no tienes nada. Así es, así es. Bien, vamos a contestar esta llamada que tenemos en Esfera también. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, mi amiga. Cuéntenos cómo podemos ayudar. A los tres doctores, un saludo especial. Gracias, gracias. Y a los tres, por favor, que me expliquen, porque no sé, ya tengo 71 años, yo cómo estoy viviendo, pero yo quisiera saber sobre la glándula partolina. Ya, bueno. Como está el doctor sexólogo, que me encanta escucharlo, díganle eso. Gracias. Me encanta escucharlo, me encanta todo, doctor. Gracias. Lo felicito, porque son unos datos que me hubieran gustado cuando era mejor. Todavía puedes disfrutar. Bueno, doctor, eso que yo quiero saber es de la parte de esa glándula partolina, ¿por qué se presenta? Bartolino. Ya, doctores. Muchas gracias y que sigan adelante. Yo los quiero a todito, a las doctoras también, a todos. Dijo psicológico. Bartolino, ¿qué es la glándula de Bartolino? Que son las glándulas, nuestra amiga está haciendo una consulta más bien relacionada con el campo de la ginecología, ¿no? Porque estamos hablando de unas glándulas que se encuentran específicamente en la vulva y que tienen como función producir secreción, que es la secreción que justamente ayuda a la lubricación durante el acto sexual. Lo que sucede es que esas glándulas a veces se pueden inflamar y se pueden afectar y puede producirse la bartolinitis. Y eso más bien, ahí sí, tener un componente, ¿verdad, Rodolfo, que afecte, digamos, el acto y si duele, como tú mencionabas, pues eso efectivamente puede, digamos, afectar también la relación de pareja, ¿no te parece? Bien, en este caso, pues, ella menciona tener 71 años y ser viuda. Eso significa que todavía estás muy atenta a tu sexualidad y eso es muy importante. Bien, si estás teniendo alguna situación con las glándulas de Bartolini, lo más recomendable, como usted mencionaba, doctor, es acudir a un especialista, en este caso un ginecólogo. Tenemos que tener claro que en la vida del ser humano no vas a cesar ni vas a impedir que tengas relaciones sexuales. Lo que va a pasar con el cambio de las edades, sobre todo en el adulto mayor, es que disminuyan. La zona íntima de la mujer, la vulva o la vagina ya en la parte interna, va a tener cambios y va a ser obviamente un poco más delicada. Tienes que tener cuidados y precauciones para que evites infecciones o problemas. Si tú tienes en esta posibilidad, aunque estés viuda, la posibilidad, y lo recomiendo, de tener intimidad contigo mismo, la parte de autoerótica, el aporte de estimularidad, va a ser mucho mejor. Ahora, en este caso, la lubricación, que es por lo general uno de los temas que vienen más a consulta a las mujeres, no necesariamente implica que tengas un problema con las glándulas de Bartolini, sino que por lo general todo suele venir del nivel del cerebro. Es decir, tú vas a lubricar tanto y en cuanto tengas algo que te despierte el deseo, que te excite. Pero, claro, si estás teniendo alguna situación particular, debes ir donde un especialista. Ahí sería donde el inecólogo que... Lo importante es saber que hay formas primarias para tratar esto como secundarias desde el uso de lubricantes adicionales. Pero todo depende primero de un buen diagnóstico y análisis. Pero puedes disfrutarlo muy bien. Bien, vamos a atender una llamada, no llamada, una consulta que tenemos en redes sociales. Bien. Dice, ¿el exceso de peso afecta los problemas cardíacos y a su vez tener relaciones? Sí, muy buena, muy buena consulta. Bien, nos quedan tres minutitos, así que seamos bien precisos en nuestra respuesta. Muy bien, Gabriel. Sí, el exceso de peso sí afecta los problemas cardíacos porque es un factor de riesgo. Esto incluye también el sedentarismo, ahora eso aumenta de peso y sí influye en problemas cardíacos. Puede desencadenar hipertensión, puede desencadenar después un síndrome coronario agudo, en este caso un infarto. Así es. Entonces, sí. ¿Y en las relaciones sexuales? Por supuesto, el exceso de peso, si está acompañado de un problema cardíaco o inclusive triglicéridos, colesterol y demás alto, por supuesto, influye en el performance, no solo que sea gordito en la parte física porque eso realmente no es impedimento, pero es la forma en que puedas responder desde el punto de vista genital como desde el punto de vista psicológico. Así que sí, si estás o no sobrepeso o algo, tienes que regular tu alimentación y tu estible de vida. Exacto. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si en este par de minutitos que nos quedan de programa nos ayudan con una recomendación desde la visión cardiológica y psicológica a nuestros amigos televidentes cuando existe un problema cardíaco o cómo prevenir un problema cardíaco y cómo prevenir a sí mismo los problemas en la pareja cuando se da esto? Muy bien. Lo principal como recomendación es cuando una persona tiene cualquier problema cardíaco es mínimo ir dos o tres veces al especialista para llevar un control y regular su enfermedad para que sepa. Y cómo se puede mejorar esto es siempre cambiar su estilo de vida. Eso es importante, ¿no? Cambiar la alimentación, empezar a caminar un poco, tratar o disminuir lo que es el consumo de alcohol y cigarrillo para que esto desencadene a futuro a otra enfermedad. Eso sería mi recomendación. Aunque parezca mentira, los hábitos son un factor clave en el asunto, no solamente los medicamentos. Rodolfo. Lo interesante también, dentro de los puntos claves, es la parte estratégica. Es decir, saber que sea hombre o mujer, cualquiera de la pareja que esté teniendo esta situación, acudan juntos al especialista y no tener temor de hablar de las cosas. Como yo decía, la función erótica tiene comunicación, placer y el amor. Con esto tú puedes conjugar que cualquier situación que se presente, al contrario de afectar tu vida en pareja, la pueda potenciar. Lo cogemos como una oportunidad. Que el cambio no signifique necesariamente miedo. Cuando puedes tener toda la información de nosotros, los especialistas, para poder te guiar en el proceso, en que tengas un estilo de vida, un proceso de pareja muy favorable, que sí es posible. Siempre y cuando sea con especialistas. Muy bien. Muchísimas gracias, Rodolfo, por habernos acompañado. Muchas gracias, doctor. Y a ustedes, amigos, por preferirnos. Y recuerden que si llegaron un poquito tarde a este episodio y están muy interesados en el tema, pueden volver a verlo en el reprise que se da a las 7 de la noche. Y por supuesto, mañana a partir de las 9 de la mañana también tendremos otro episodio de Superada Mía Mejor, tocando temas de interés para todos. Así que nuevamente les agradezco su presencia y me despido hasta siempre. Mi nombre es Javier Landívar. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.